La salida, si da uno o dos cuerpos pues es bueno para ella, si da más pues se le complica la carrera, pero ya abren las compuertas y están en carrera, apenas par de cuerpos, lo que dio de ventaja la gruña y mientras tanto en la primera curva, Crazy Raffia la delantera se despega con unos tres cuerpos para la segunda posición, luchan Caridad del Sol Descarada y afuera la gruña, entrando en la recta lejana, Crazy Raffia dominando por tres cuerpos la gruña, pasa al segundo a un cuerpo descarada, el tercero a cabeza, en el cuarto viene afuera, no talking, no party, se acercan al poste de los 900 metros Crazy Raffia, cuatro cuerpos al frente La gruña el segundo a medio, descarada adentro, pasa al tercero a medio en el cuarto, la lucha es grande, ahí está Caridad del Sol, no talking, no party, mi abuela Carmen L Faltando 600 metros para el final, Crazy Raffia se mantiene con cuerpo y medio al frente para el segundo, ataca fuera la gruña, dos cuerpos y medio, descarada en el tercero, entrando en la recta final Crazy Raffia, medio cuerpo al frente, la gruña ataca fuera y se empareja a unos dos cuerpos y medio, descarada, se acerca afuera desde el tercero, aquí en los 125 metros finales la gruña, se defiende en la delantera con solamente el pescueso descarada, ataca la gruña, se despega pescueso, la gruña lo resistió todo descarada para el segundo, El tercero de no talking, no party, luego Crazy Raffia, el resto atrás con mi abuela Carmen L en el último lugar